¡Suscríbete al canal! Aquí una vez más, alterando la secuencia del sonido Hablo y digo, sin hacerme de enemigos, amigos siempre tendré Yo sé que existo en la gente o en tu mente Moviendo tus neuronas como algo intermitente Y se siente como el ritmo gira de repente 360 grados pasan días, vente, acércate al ambiente Es algo diferente, yo nadio mientras tú te ahogas en un recipiente Era, sé que se era, lo que creíamos que no era Aquí en la nueva era, como burro en primavera Antes vándalos, vándalos Ahora aquí con Infante Rec, el Therma Micro de la acción Es H Muda, 2013 Therma Microfone, Infante Records Yatela Cypress Hill Real Grab en la casa H Muda en la casa Real Hip Hop en la casa Infante Rec en la casa Hey que transa banda Therma de H Muda Infante Records próximamente Rap sin época H Muda 2013 Paz Tres Tres Tres